Para mirar al futuro un poquito con optimismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver todos los cambios, ¿no? Que ha sufrido, si quieres, lo que ha recibido Fidelicia por los traspasos de Rudy Gobert y por Donald Mitchell, ¿no? Una sorpresa, ¿no, chicos? Lo de Donald Mitchell por Caps, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, quiero decir, bueno, al final fue un poquito más, sobre todo por todo el rumrum que había habido de New York Knicks favoritos, que tenía el mejor paquete de activos, que siempre fue, de hecho, era el favorito por todas las piezas que podía ofrecer. Me imagino que ahora profundizaremos un poquito más, ¿no? Pero yo creo que al final una parte pecó de exceso de confianza y apareció Cleveland a última hora y en 48 horas lo tenía resuelto. Y quizás es un poquito lo que se le puede achacar a Leon Rowe, ¿no? De querer pensar mucho la cuerda. Después lo recibido, yo creo que sigue un poquito la línea de Rudy Gobert, era muy difícil igualarlo porque al final recibieron una barbaridad de activos. Pero bueno, Denny Ench y Justin Sannick han hecho lo que tenían que hacer y ahora a ver en qué se termina materializando todo eso según vaya pasando la temporada. Que esa es otra. Está muy bien recopilar muchas rondas del draft, muchos jóvenes, pero ahora es cuando empieza el trabajo de picar piedra. Cristo, ¿cómo lo ves? ¿El traspaso? Bueno, lo que ha demostrado Denny Ench con este traspaso es que no se casa con nadie ni nada, ¿no? Es en plan, la primera oferta buena que me guste la voy a aceptar y por lo que he estado leyendo por parte de los Knicks, pues quisieron racanear, digamos, más rondas de lo que estaba pidiendo Denny Ench. Y en el último momento llegó Cleveland y las puso encima de la mesa y obviamente Denny Ench ya sabemos cómo trabaja. Ya hemos visto su trabajo en Boston y lo que está haciendo con Utah, que lo está haciendo para mí y lo está haciendo muy bien. Y pues mira, cogió y se fue para Caps y ahora están en Nueva York desesperados con hacer algún movimiento importante y no sé yo si les va a salir bien. Pero para mí, error enorme de Leon Rose porque un jugador como Donovan Mitchell en la Gran Manzana no sé cuándo lo van a ver, la verdad. Daniel, ¿tú qué opinas del traspaso? Antes que nada, buenas tardes. O noches. Noches, noches. Noches en España. Me sorprendió mucho, como dice Chris, el hecho de que es muy tajante Ench en el sentido de que elige la mejor oferta, no importa directamente a dónde se vaya el jugador, sino lo mejor para el equipo. Eso me gustó. Y que los activos que adquiere Utah son buenos, o sea, son jugadores que se les ve mucho futuro, ¿no? Veo que algunos van a cambiar, pero tiene buen futuro. De dos o tres añitos vamos a ver un buen cambio. Aparte, comparados, lo comparo mucho con el cambio de John Temurray a los Spurs, o sea, lo cambiaste por Galinari y Galinari lo aportaste. En cambio, él ya se llevó a activos que te pueden seguir para futuro. Eso bien su trabajo. Bueno, yo creo que ha sido tú, Chris, el que ha dicho que Nueva York está un poco desesperado, ¿no? Yo creo que te has sabido en estos últimos días el traspaso de Julito, ¿no? Sí, parece que quieren volver a traspasar a Randell cuando hace dos años era Dios, ahora se lo quieren quitar de encima. No sé ahora el rumbo que va a tomar Nueva York, ¿no? Pero yo creo que les ha dejado tocados el hecho de que no hayan podido cerrar el acuerdo con Utah, que yo creo que desde allí, por lo que he estado leyendo de gente, reporteros de Nueva York y todo, que ellos ya lo daban por hecho, que se iba a hacer el traspaso con Donovan Mitchell, pero claro, si tú no das lo que te está pidiendo el otro, no te lo vas a llevar. Es que eso es obvio. Es como si ahora, por ejemplo, que parece que entre Erikes y Utah se está cociendo algo, es como si Pelinka no le quiere dar las dos rondas a Utah, pero él igualmente cree que se va a llevar lo que quiere de Utah, no. Tú tienes que dar lo que el otro quiere, al final tienes que llegar a un acuerdo. Y si Denny Eynch, en ese caso con Nueva York, pues no quería tres rondas, que es por lo que se ve Jacobo Coréjeme, si me equivoco, quería cuatro primeras rondas de Nueva York, pues dale las cuatro primeras rondas. Al final Nueva York, ¿qué quiere? ¿Hacer un proyecto a largo plazo o competir ya? Si quieres competir ya, puedes dar esas rondas. Aparte, Nueva York creo que era, hasta ahora que está Utah con tantos picks, era el segundo equipo de la NBA con más picks disponibles para los próximos años. Así que yo no entiendo esa necesidad de racanear por una ronda y te has quedado sin un ole-star como es Donovan Mitchell. Y yo creo incluso que a lo mejor Denny Eynch, si le hubieran dado incluso a los jugadores jóvenes, ¿no? Quentin Grimes, que también se empeñó Leon Rausen, que no quería meterlo, pues quizás incluso con tres picks de primera ronda desprotegidos te lo hubiera aceptado, pero terminó eso racaneando, queriendo incluso hasta última hora rascar activos para no dar más. Y eso, al final apareció Cleveland y se le llevó. De hecho, hoy leí del New York Daily News que al parecer incluso Nueva York están molestos de que los días no le hayan llamado tras la oferta de Cleveland para hacer una contraoferta. A ver, llevaban un mes y medio, que si sí, que si no, que si tira y afloja. Obviamente al final Eynch se cansó porque ese supuesto ultimátum a Barrett... Creo que los Knicks lo intentaron hacer por una parte como medida de presión, por segunda parte, por otro lado, para intentar ahorrarse un par de millones en la renovación de Barrett. Y obviamente Eynch no iba a esperar más, quería cerrarlo todo antes del training camp. Es cierto que todavía quedaba un par de semanas, pero Kobe Allman llamó la mañana siguiente de la renovación de Erick y Barrett y 48 horas después ya estaba hecho. Ojo que se habla de eso, que lo que dices tú, Christian, que al final la diferencia estuvo un poquito en una primera ronda desprotegida. Y por lo que leí de Julius Randle, hay algunos rumores que dicen que para desprenderse de él podrían poner una primera ronda. Yo no quiero ver cómo respondería la afición de los Knicks por no... O sea, no reciben a Donovan Mitchell por solo una ronda y que todavía tengan que dar esa ronda para liberarse a Randle. Yo no sé finalmente cómo quedará el asunto, pero para mí es una decepción, un fracaso de los Knicks por intentar jugar con fuego y eso con Eynch. Ya lo dejo claro desde el principio. No se casaba con nadie. El primer equipo que él trajera, lo que él pidiera, lo iba a traspasar. Y ahora pueden vender mucho desde Nueva York, ¿no? Se ha escuchado de que si Ben y Eynch es muy malo, que si ofrecieron en julio, que a mí esta filtración me huele a humo, que si se filtró, que en julio ofrecieron a Mitchell Robinson, a Archibald y Topping, más tres primeras rondas. Y Eynch dijo que no. Yo creo que todo es un poquito para eludir responsabilidades, pero todo se resume en eso. New York tensó mucho la cuerda, los Cavaliers aparecieron, vieron lo que pedía y se lo llevaron rápido. Y también me ha sorprendido el hecho de que fuera Cleveland porque pocos días antes salió un reporte que decía que Cleveland se había retirado de la puja por Donovan Mitchell. No sé si esto sería algún tipo de estrategia, pero claro, cuando yo, que sé, pongo unos días, pongo una semana, antes un equipo dice que se echa atrás y de repente aparece sin rumores y sin nada, pum, se ha hecho el traspaso, ese equipo que se retira, a mí me parece una jugada maestra de Kobe Allman, que está haciendo también un trabajo tremendo con la franquicia de Cleveland. Sí, creo que fue Jan Begley el que compartió, creo que fue dos o tres días antes, no sé si había sido antes del fin de semana o el sábado, y yo mismo pensé, dijo, bueno, yo nunca había apostado por los Cleveland Cavaliers como destino, veía más posibles quizás Washington, Charlotte, incluso a lo mejor Orlando, intentando dar un golpe de efecto al proyecto, y cuando veo Cavaliers fue como, hostia, pero hace un par de días habían dicho desde el propio Nueva York que se iba de las negociaciones, y al final, bueno, yo creo que, como dice Christian, Kobe Allman lo está haciendo muy bien y creo que ha dado una lección de gestión, de un traspaso, ¿no? Que después, bueno, se puede debatir si dio mucho, si dio poco, bueno, al final es una potencial estrella, Cleveland tenía que arriesgar, lo hizo, Knicks lleva muchos años en el, ¿no?, de odiación en el desierto, creo que era el momento de arriesgar para intentar que ese movimiento diera paso a otro y escalar en la conferencia hoy, perdón, en la conferencia esta, ahora que está tan dura, pero bueno, todo sucedió así, ahora ellos que se coman el marrón, ¿no? Bueno, y también se está hablando últimamente de Clashon, ¿no?, que también podría salir, ¿no?, en dirección Lakers, ¿no?, también se ha habido todo un posible traspaso Lakers. Sí, ¿no?, está con Lakers, hoy también salió, que sí, Raptor, Kings, Grizzlies y creo que... Milwaukee, ¿no? Y Milwaukee. Exacto, que también están ahí atentos. A ver, yo vuelvo a decir, como este último mes y medio, ¿no? Yo creo que los favoritos pueden ser los Lakers, pero he visto cómo se las gasta Ainge, si uno de estos cuatro equipos te dan lo que quiere, yo ya es que no descarto que se vaya a otro equipo. De hecho, juraría que, no sé si fue una sugerencia de traspaso o realmente hubo algún rumor, pero creo que ya me había sonado algo previo de Clarkson con Milwaukee, así que, bueno, a ver cómo termina esto. Nos pregunta aquí Leos31, ¿tanto creéis que vale Donovan? Cap se ha hipotecado desde el 25 hasta el 29. Yo creo que no sé cómo lo veis vosotros, es decir, su proyecto necesitaba un impulso y se podían permitir dar esas rondas. A ver, yo creo que Cleveland tiene que hacer este movimiento, lo ha hecho genial, porque claro, de aquí a unos años le vas a tener que dar un máximo a Mobley, vas a tener que rodar a Okoro también, vas a tener que empezar a dar millones y para entonces no podrás acceder a un jugador como Donovan Mitchell porque vas a tener muchos contratos altos y a mí me parece que tras el gran año que hizo Cleveland la temporada pasada, pese a tener las lesiones que tuvo, para mí yo creo que Cleveland también es una declaración de intenciones de que, oye, somos los Cleveland, queremos competir y yo creo que van por el buen camino. Ahora, yo creo que van a tener que cambiar el sistema porque claro, pasarán de un tres alto como era Lauri Markkanen a seguramente, pues no sé si Karis Leber va a salir desde banquillo o van a apostar más por Isaac Okoro como el tres titular, pero el esquema ya es otro. Pero yo para mí es lo que os digo, para mí se ha hipotecado, se puede decir, sí, se puede haber hipotecado, pero por contra, estos tres próximos años Cleveland va a competir al máximo. ¿Cómo veis al Cleveland? Porque creo que queda el séptimo octavo, ¿no? Que cayó en playing. Cayó en playing. Cayó en playing y ¿cómo lo veis? Top 4 del Este con la llegada de Mitchell. Es que está, es que lo que ha dicho Jacobo es que el Este está muy duro este próximo año. Y más con Harrell, ¿no? En Filadelfia. Yo creo que lo que va a estar más duro el banquillo de Filadelfia. No, pero claro, tú te pones a analizar así un poquito por encima el Este y ya tienes. Arriba vas a tener a Boston, a Milwaukee, veremos Miami si hace otro año igual, aunque sin P.J. Tucker y tal, pues igual bajan un poquito. Tienes a Filadelfia, Chicago con un año más de experiencia, Brooklyn, que Brooklyn para mí es uno de los tapados porque parece que ese vestuario va a explosionar, pero como una explosión y encaje, ojito Brooklyn. Y ya luego también tienes a Cleveland. O sea, yo creo que Cleveland puede estar ahí rozando el playoff directo. O sea, no creo que vaya a estar mucho más arriba, pero va a estar ahí. Tú, Daniel, ¿cómo lo ves a Cleveland para este año? Pues mira, los activos que se quitaron, aparte de Markkanen, que para mí es el que más le pesa por el sistema, pero ya los demás, o sea, hay Colleen Sestone, bueno, y el novato de Kansas, o Shai Akpachi, no pesa tanto, pero lo que es Markkanen, pero por el activo que tienen ahorita, que es Mitchell, y lo que te puede llegar a aportar, la única duda en el roster sería Lebert, por las múltiples lesiones que ha tenido en los últimos años. Pero con la evolución, yo espero que también lo respeten las lesiones, Mobley, Cleveland, tienen muy buen futuro, e hipotecarse, sí, pero de buena manera, se puede decir, o sea, positivamente, porque ya los Caps, más gente va a decir, ah, mira, ya está Donovan, o sea, ya van a voltear más a Caps, ¿no? O sea, que desde los tiempos de Lebrón no se veían tanto, o sea, ya van a volver a voltear. Me gusta la propuesta, está muy difícil el este, pero pueden quedar, si no es cuartos, entre cuarto y sexto, más o menos. Lo que recuerdo, la última vez que hicimos el tail list, los pusimos como en sexto, octavo, más o menos, pero ya los subimos de reloj, más o menos, sí. Tenemos que renovar el tail list del este. Sí, al inicio de temporada renovar el tail list. Hablando de Harrell un poquito, me hubiera gustado mucho que hubiese quedado en los Knicks, ¿eh? Pero, no. Otra cabecita loca, ¿eh? ¿Otra cabecita loca? Hay mucha fiesta en Nueva York, ¿eh? ¿Es por eso? Hay muchas fiestas y pocos jugadores, ¿no? Fíjate, ahorita que los caps sacaron Nueva Jersey, les va a venir bien, les va a venir bien. O sea, no me gustan el Nueva Jersey, pero le van a venir muy bien las ventas, Muy bien con lo de Grom. Bueno, si quieres, Jacobo, analizamos un poquito los dos traspasos que ha hecho Danny Yates. Lo tienes ahí en pantalla, el de Rudy Gobert, que lo hizo como hace mes y medio, Más o menos. Que fue por Malice Beasley, Patrick Berberley, bueno, que Patrick Berberley después lo traspasaron a la Lakers, Leandro Borumaro, Walker Kessler, que es el novato de este año de Minnesota, Bartle Blitz, y las primeras rondas del 23, 25, 27, 29, y el pick 26, que es un swatch, es un intercambio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es este trade? Yo creo que poco más se podía pedir por Gobert, bueno, inesperado que se pudiera recibir tanto por Gobert cuando las ofertas señalaban, ¿no? Chicago, tema Busevich, Patrick Williams, que a lo mejor era alguna ronda, ¿no? Y de repente te encuentras toda esa lista de jugadores, más todos esos picks, cuatro picks de primera ronda, Walker Kessler, que se puede, no se puede decir que es la quinta ronda, porque al final fue elegido en ese mismo draft, pues al final es un, lo que se recibe un paquete tremendo que yo creo que ni un aficionado de los días ni de la NBA se esperaba. Lo bueno es eso, que unida a lo que se ha recibido ahora por Donovan Mitchell te permite una flexibilidad, una flexibilidad tremenda. Habrá que ver ahora eso, ¿no? También el futuro de esos jugadores en la plantilla. Ya Beverly se fue rumbo a Laker por tales de John Tucker y Stanley Johnson. Yo creo que Stanley Johnson va a ser moneda de cambio esta temporada. John Tucker, yo me imagino que lo pondrán a prueba a ver qué tal funciona. Porque el Kessler, yo creo que es el que puede tener más recorrido por la juventud. Malek Beasley ha estado también en varios rumores comerciales, pero yo creo que como tenía otro año garantizado, lo probarán a ver qué tal funciona. Y eso, al final también el tema de los picks, ¿no? El de 2023, pues puede ser usado para traspasos. Los de 2025 adelante, ahí es donde un poquito entra la fortuna, la suerte, de si tanto el proyecto de Minnesota como el de Cleveland naufraga para ver si alguna de esas rondas puede ser alta ya para, eso, para utilizarla o para meterla en traspasos y intentar reclutar alguna u otra, una estrella, un jugador de primera línea, ¿no? Pero, pero vamos, eso, de cara a 2023, yo creo que hay jóvenes para probar, alguna que otra ronda para utilizar y ya de ahí en más, de ahí en adelante es muy difícil vaticinar nada, pero eso, que lo recibido por Rudy Gobert era impensable, reventó por completo el mercado y la gestión para mí ha sido maravillosa. Al final es eso, tanto Danny Henge como Justin Sanic con Cleveland y con Minnesota supieron ver la oportunidad en dos equipos que buscaban dar un paso adelante como eran Minnesota y Cleveland que al final son equipos de eso, de entre la sexta y la octava posición que no iban a poder aspirar al top cuatro sin movimiento, la gerencia de los Jazz lo vio muy bien supo aprovechar ahí y ahora a ver si tanto activo de futuro porque al final has traspasado por potencial futuro no por rendimiento inmediato a ver en qué se transforma todo eso. ¿Y Gobert qué puede aportar en Minnesota? Yo creo que sobre todo bueno el problema de cómo del ajuste con Cargantin Town todavía es algo que hay que ver y que yo creo que será algo que activo en las primeras semanas a ver cómo funciona pero principalmente yo creo que es un poquito corregir el tema del agujero interior tanto en defensa como en el rebote han dado a Vanderbilt por el contrapartida un jugador que más o menos aportaba eso pero lo digo ver suma mucho más en ese lado de la cancha pero eso defensa el rebote y quien anote los puntos van a ser Edward va a ser Town va a ser Russell Russell veremos si sigue pero vamos yo creo que yo soy de los que piensa que va a funcionar que al final las carencias que se le vieron a Gobert en Jazz las tiene obviamente pero fue más bien resultado de la mala defensa exterior que de las propias carencias de Gobert y Minnesota bueno se ha movido también bien en ese aspecto también llega Kyle Anderson yo creo que también se han movido bien no ha sido solo Gobert si, si, si es que lo que tú dices es que el traspaso de Gobert a Minnesota dinamitó lo que es el futuro de los traspasos porque claro comparas tú lo que ha recibido por Gobert por Donovan Mitchell lo comparas y a lo mejor por Donovan Mitchell parece que ha recibido poco si claro se lleva a remorear eso de que Donovan Mitchell había pedido que se le traspasara por más activos que Rudy Gobert obviamente era mentira pero yo creo que Dani Ench utilizó el traspaso de Gobert para pedir mucho por Donovan Mitchell pero yo creo que incluso él sabía que siendo el talento de Donovan Mitchell superior era muy complicado recibir más que por Gobert pero vamos es un poquito como empeños a lo bestia que hay que empezar la puja a lo alto que ya a partir de ahí se puede bajar pero vamos que lo de Gobert era impensable y para mí el traspaso por Donovan Mitchell de cara a lo que se pretende que es la reconstrucción para mí está bastante bien lo que se ha recibido bueno entonces esta temporada tanquea los Jazz definitivamente tanqueo a ver creo que se tiene mejor equipo que en reconstrucciones previas como los primeros años post Stockton y los años de Tyron Corbin y los primeros de Quinn Snyder yo creo que el equipo tiene más talento ya jugadores más asentados en la liga eso como puede ser Colin Sexton como puede ser Markkanen Bisley si se queda pero al final ves que se ha quedado una plantilla un poco caótica en cuanto a posiciones en cuanto a roles a día de hoy cuesta mucho decir cuál sería el quinteto inicial de los Jazz porque también han llegado jugadores como Simone Fontecchio que te puede jugar de tres, de cuatro vas a ver si lo hará de titular, de suplente así que este año será yo creo que los jóvenes van a competir porque ya no es que solo que quieran demostrar su valía sino que muchos se juegan un contrato mejor en uno o dos años van a competir obviamente el talento es limitado no les va a dar para luchar por playing tampoco es el objetivo yo creo que los que aspiren a utilizar su pick en un top 5 del draft y eso la temporada va a ser por una parte que Will Hardy empiece a trabajar la segunda que los jóvenes se desarrollen porque todos no van a tener espacio en el proyecto y tercero eso tanqueo e intentar elegir algo ¿Qué te parece Dani lo del tanqueo? ¿Tú también que estás con esos pulls tanqueando este año? Número uno no voy a asegurar el número uno o el dos la carrera la carrera es entre el OKC bueno los Spurs Rockers OKC y el Utah y un quinto todavía tengo duda depende de una lesión ese es el tanque Indiana mete a Indiana Indiana por el Maturín ese Maturín Indiana bueno 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 dale que sea más alegre hombre hay que estar más alegre no si es que los Spurs de esos cambios que hicieron que var y sobre todo tú lo que sigues que más que siga Popovich en el banquillo se hubiera quedado en el aerobásquet ahí lo vi en las fotos de vacaciones ojo Queen Snyder no acaben en San Antonio el próximo año como entrenador que se pegue un año sabático y tome el testigo de Popovich muy buena elección pero bueno yo creo que Daniel lo que quiere es a Becky Hammond que la tenía mil veces mejor pero tendremos que esperar que termine su contrato primero muy buenos play-offs Becky Hammond que están ya semifinales Las Vegas si contra el ser remontó el Seattle Stone es una remontada histórica si, si metieron 12 puntos en 11 segundos ¿lo habéis visto el vídeo? si si lo he visto ¿lo has visto tú Jacobo? yo no tengo que apuntármelo o sea 12 puntos o sea me dieron creo que fueron 12 puntos en 12 segundos si increíble increíble a ver espérate a ver si lo tengo lo he publicado yo en Twitter yo no lo sé bueno no lo he publicado o si mira si Popovich falla ahí está el ex entrenador de los Sixers Bet Brown pero prefiero a otro pero ahí tenemos tenemos con qué pero lo mejor de los esfuerzos temporales son los nuevos jerseys eso sí que tú eres de la moda ¿no? del grupo del diseñador sí de los jerseys sí esta semana no he sacado dependiendo a ver si lo encuentro por aquí porque es que yo sé que lo publica en algún lado y no sé dónde el este a ver aquí a ver si lo pongo lo voy a a ver lo voy a para que lo veas a dejar como a ver a ver a ver a ver a ver a ver 11.3 ¿no? sí, sí o sea es increíble el vídeo o sea ya siguen a 2,7 segundos o sea son el triple de super pero espérate que queda otra canasta sí, sí del 85 86 siento que es más de 0.12 milésimas pero se lo doy por bueno no, porque porque si te fijas corrigen el tiempo sí, corrigen el tiempo le quedaban 1,8 segundos sí cuando mete el triple quedan 0,2 entiendo que revisara la jugada y dejar 1,8 ahí les falló la televisión entonces lo fijen bueno alguna preguntita más alguna preguntita más a Jacobo sobre Utah Caps bueno más allá de lo que pueda pasar con Lakers a ver veremos si se confirma algo veremos qué pasa sobre todo con Bogdanovic no sé si te crees los rumores que Sanz puede ir detrás de Bogdanovic pero si es así yo no sé qué le pueden dar a Utah porque como como has mencionado en redes sociales que Utah tiene 17 fichas para la temporada que viene yo veo por eso más factible lo de Lakers primero porque no esos PIC 2027 y 2029 son los más codiciados ahora mismo en la NBA y porque los Lakers perdón los Jazz tienen 17 contratos garantizados de un trade por Westbrook te puedes quitar dos o tres contratos de una tacada después eso te puedes desprender de Stanley Jones o por una ronda o unos Clippers o un equipo así que necesiten refuerzos pero yo veo muy posible lo de Westbrook porque eso te puedes enviar un paquete no sé por Bogdanovic Conley y Volker Alexander no sé después de ese tercer jugador si es verdad que ahí yo me imagino que estará al tira y afloja yo imagino que Lakers prefiere algo más tipo Vanderbilt algo que rinda más y Ainge si puede meter a Rudy Gay pues lo va a meter otra cosa que Pelinka lo quiera pero yo creo que es un acuerdo que puede beneficiar ambas partes porque al final ya simplemente esos dos jugadores yo creo que van a sumar mucho a Lakers sea Bogdanovic Conley o Clarkson son jugadores que pueden encajar para mí Conley les puede ir bien por el tema de que necesitan un base después claro cuánto esté dispuesto a hacer de Pelinka por el tema de los speed porque al final es de lo poco de futuro del draft que tienen es bastante valioso después ya sus rumores como los de Sank es que me cuestan porque a cambio de Bogdanovic seguramente tengas que incluir dos contratos y lo que quieres es librarte de contrato no sumarlo así que yo a día de hoy veo posible eso veo más probable lo de Laker recibes a Westbrook lo cortas divide su salario a lo mejor eso en dos años llegas también al mínimo salarial el año que viene porque puedes librar muchas cargas salarial y a ver si terminamos haciendo negocios ¿no? Sí, no la verdad que es lo que tú dices puede ser un traspaso que beneficie a los dos a Laker sobre todo por el hecho de poder competir porque mucha gente tira pestes así hablando claro sobre Mike Conley a mí no me parece tan mal jugado Mike Conley sí tiene 34 años pero va a cobrar 22 millones y solo tiene 14 millones garantizados para la temporada que viene es un jugador que la temporada pasada hizo buenos porcentajes es un jugador que puede defender sabemos que tiene sus problemas de lesiones pero el año pasado creo que llegó a jugar 70, 70 y algo partidos o sea que a mí me parece un jugador que pese a que tiene problemas de lesiones no se pierde tantos partidos como puede ser Anthony Davis por ejemplo y luego si te pueden llegar un Jordan Clarkson un Bogdanovich pues yo creo que el Laker se refuerza mucho ahora la gente la afición Laker con la que yo suelo hablar están a la espera de lo que pasa con Indiana porque parece que con Indiana se ha congelado todo nadie ha dicho de que no se vaya a hacer el traspaso simplemente se ha quedado en un punto muerto y se ha centrado todo en lo que puede pasar entre los Lakers y los Jazz pero es lo que tú dices a Westbrook si lo adquirís obviamente lo vais a cortar ya se dijo que el equipo que adquiera Westbrook va a salir cortado puedes diferir su salario en 3-4 años por 10-12 millones por año que para Utah eso no es nada porque Utah no va a llegar a tope salarial si está en una reconstrucción tampoco es que yo creo que Indiana si o si te va a pedir los dos picks creo que se filtró en su momento que también hubieran pedido a Horton Tucker ya no está yo creo que quizás por eso se ha congelado porque al final el valor de Buddy Hill y de Mike Turner yo creo que está bastante alto son jugadores más jóvenes con más carreras por delante Bogdano, Vichicoli obviamente ya pasan la treintena pero son eso que jugadores a uno o dos años vista te dan un salto de calidad importante en el caso de Conley ya se vieron estos dos años con Utah que no está para jugar muchos partidos ni para llevar tanto las riendas pero en Lakers al final van a tener mucho balón Lebron va a tener mucho balón Davis Conley puede jugar como generador en estático en ciertos momentos del partido y tiene buen lanzamiento exterior yo creo que su rol estaría más limitado en tiempo y en responsabilidades y pueden quejar bien yo creo que sí que se está haciendo un poquito injusto con Conley y a ver que fue un tipo que vale de rebote pero fue golestar hace dos años si no me equivoco y en unos Leiker aspirantes una adquisición buena obviamente lo malo es su contrato pero si a cambio te quitas a Westbrook que ya se vio que no encajó y te llega Conley Bogdanovic es que yo creo que el cambio es un win después obviamente los picks duelen pero por jugador le beneficia a Leiker no y como tú dices es que son dos jugadores que te van rendimiento uno o dos años que es lo que tiene el Ebron de contrato no lo olviden que tiene es afirma uno más uno tiene tiene este este año más el año que viene o sea la 23-24 garantizado y ya luego la 24-25 es opción de jugador o sea que mínimo el Ebron va a seguir dos años más dos años por eso hablamos de que son es que el Ebron necesita ganar sí o sí ya claro al final a Lebron es al último que le importan los picks de 2027 y 2029 hablando claro porque él ya no estará bueno bueno espérate que ha dicho que va a jugar con el hijo pequeño no estará en Lakers no estará en Lakers tú no ves a Lebroncito ya a Bronicito con Lebron en los Lakers a Bronny no lo descarto pero habráis que son tres años más de espera sí sí tiene 15 años ahora chico y la NBA no sé si ha llegado a cambiarlo de la edad mínima ahora está en 19 que lo querían poner a 18 y no se se han llevado a cambiar si no son cuatro años lo pondrán justamente cuando cumpla el segundo hijo dos de Lebron a 18 para la temporada siguiente volver a poner a 19 bueno pues nada yo creo que ya hemos dado un repaso a toda la actualidad que se centra casi en Donovan Mitchell ¿no? bueno Jacobo ¿qué piensas de Durán y su marcha atrás? yo creo que le tocó recular porque obviamente no iba a tener mercado ya se vio se fue filtrando ya las semanas previas a la noticia de que seguía de que Pelican se bajaba de que Sixers se bajaba de que nunca hubo negociaciones reales con Celtics después creo que por Miami tampoco se llegó a fructíferas nada serio y es que con cuatro años de contrato recién renovado ponerte en ese plan señalar a Sigmarx a Steve Nash su imagen quedó dañada completamente dañada yo creo que ya de cara al futuro todo eso lo va a perseguir el resto de su carrera a Durán y pos carrera y es que era inevitable ese final los Nets tenían la sartén por el mango tanto a nivel de contrato y porque estaban pidiendo muchísimo y Durán no iba no iba a salir quién sabe si a lo mejor de aquí al 3 del lane estalla la situación en Nets estalla también la situación en Phoenix y hacen algo ahí Eiton Durán no lo sé si podría negociar pero yo creo que lo que pasó este verano era inevitable por cómo estaba la situación contractual de Durán ahora o Juanet que tiene un equipazo todo hay que decirlo por nombre son contenders después habrá que ver si Durán se dedica a jugar si Irving se mete en más cosas deportivas y menos metafísica si Benzimón vuelve bien pero es que por nombres para mí son el contender número uno del este es que lo de Durán no lo entiendo porque es que tiene un equipazo tremendo aparte le han traído también jugadores como TJ Warren llegó Roy Sonil de los Jazz que aporta también defensa exterior es que tiene un equipazo yo creo que es mucho más sencillo sentarse todos a hablar e intentar arreglar eso que no intentar desmontar el proyecto por completo sabiendo aparte que es que no puedes pedir un traspaso con todo lo que te queda de contrato sí, sí pero tú por ejemplo volvemos a lo que decía antes tú ves a Goberto lo que ha conseguido Dani Ains y por Kevin Durán cómo no voy a conseguir yo mínimo lo que ha pagado Minnesota por Gober claro es que el propio Minnesota le pidió a Towns le pidió a Edward y quiere ir a un equipo ganador pero a cambio dan las piezas que te hacen el equipo ganador que era un sinsentido es decir eso Aiden y Ains también dinamito todo Bueno, pues nada chicos ¿queréis que pasemos al tight list a la pivot o? Dale, dale que hoy que está Jacobo habrá alguien con buen criterio y nos irá bien Es que bueno no viste ese último capítulo Jacobo como no se rincoporó tarde Chris pusimos a LeBron James de Lonzar 15 Era justo para luego Bueno, a ver si contamos el LeBron con alguna lesión todavía se puede ver pero es justo pero el LeBron todavía sigue en lo alto No, no creo que al final que lo pusimos segundo ¿no? Sí primero de Rose primero de Rose Claro O sea que no está nada mal hombre Bueno, empezamos con Gordon Ah, mira deja digo las reglas para los de Ah, venga Las reglas son importantes y las seguimos aquí al invitado también le decimos las reglas son sencillas aplica la temporada pasada y aplica también el jugador o sea ejemplo LeBron temporada pasada más o menos lesionado pero es LeBron entonces pesa Sí, bueno lo que pasa también es la temporada siguiente ¿no? Sí, la temporada si no jugó nada pero es un buen jugador pues es como intermedio más o menos Sí, nos pasa con Lila que creo que le pusimos noveno o por ahí Sí y nos nos quedaron una segunda pero ya lo correcto pero a Kawaii se le puso muy arriba ¿eh? No, a Kawaii creo que pusimos esto ¿síimo? 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 ¿décimo? yo para mí media tabla aquí 11-15 es justo igual al final corregimos luego se puede corregir luego se puede corregir porque en el alero pusimos como 10 o 12 aleros en el 11-15 a ver este banquero ¿no? si banquero banquero yo lo pondría el último a ver aún no ha demostrado nada vale pues sale ahí abajo parece que va a ser el rookie del año pero claro tiene que jugar a ver Collins a ver ¿dónde lo colocamos? ¿6-10? ¿de momento? ¿15? o 6-10 o 11-15 pues habrá que ver el tanto de nombres pero de momento sí yo pondría 11-15 11-15 si es justo no, no no la maña no la maña barriendo para casa barriendo para casa mira yo voy a hacer como hace hace ángel ¿no? que todos los de los finales lo ponen de una pijita pijita que es del 1 al 5 también sí, sí, sí este es de Oklahoma ¿quién es este? a ver Darius Barley me parece que es sí ¿dónde lo pongo? 21-30 en ese momento es que hay mucho nivel bueno Anthony Davis por favor ¿aquí? no es cierto no, ponle arriba yo lo pondría arriba del todo pero veremos cómo acaba porque sí que es cierto que las lesiones de Davis ya las conocemos sí las lesiones afectan mucho bueno vamos a Kevin Durant 21-30 por actitud 21-30 como juego ponlo arriba vale entonces hacemos la media lo dejamos 11-15 a Mobley ¿dónde lo dejamos? yo el 6 al 10 6 días ojito y ojito este año que por lo que parece a ver al final en los vídeos que cuelgan los jugadores de los entrenamientos en verano todos meten triples Mobley se le ha visto bastante acertado desde el triple veremos si es un arma que añade pero sería tremendo pues sí porque la verdad porque es es muy buen defensor y como tengo una nueva arma ofensiva pues va a ser difícil ya ¿no? va a estar más completito sí y pues sería buena noticia para Caps a ver bueno Anteto no lo pregunto ¿no? no no hace falta Gordon Hayward para mí 16-20 sí podría ir no le ayuda en la sesión yo creo que es un jugador que puede terminar cortado por Charlotte qué mala onda es que son 30 30 millones este año y 30 el que viene si mal no recuerdo sí son 30 y 30 y algo sí bueno bueno Gran 11 11 15 sí 11 15 sí sí puede caer no saber Dremongrin como bien yo te lo pondría yo te lo pondría 21 30 mira es que si lo es que es difícil categorizar pero bueno si estuvieran en cualquier otro equipo es 21 30 al final a ver hizo unas malas finales Draymond Green pero durante pero durante estos últimos años se ha visto unos Warriors con Green y unos Warriors muy diferentes sin Green y muy diferentes para peor o sea que Green no es de hacer números pero es te mueve el equipo a ver este 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 es de sagramento así con el pelo suelto no lo conoció trae el look de Jimmy Butler sí ¿dónde lo ponemos? 15 20 16 20 así ¿Hodford? 11 15 contando la temporada sí es que hizo muy buena temporada pero no sé yo si este año será capaz de repetirlo bueno este es tuyo ¿no? este Jacobo te lo pongo aquí unos 5 y por qué no hay categoría más alta categoría All Star ¿no? All of Fame ojalá ojalá Pelinka consiga que Danny Ainge meta a este jugador en el traspaso ojalá yo por lo que leí creo que lo van a intentar mantener que es normal que está cobrando aparte 11 millones apenas 4 4 millones si no recuerdo y es un jugador que por lo que he leído de gente de Minnesota es un jugador con mucho carácter es clave en el vestuario que eso es muy importante y en defensa es es súper intenso súper activo y es una pieza valiosísima para cualquier equipo y aparte un equipo joven como Jultas que va a necesitar líderes del vestuario yo creo que Vanderbilt puede ser alguien que cohesione y también que le toque esa atención y demás para mí es que depende después a ver cómo si quiere renovar por cuánto y demás pero estas dos temporadas que tiene lo mantendría lo mantendría en equipo yo lo pondría bueno todavía jovencito yo creo que 16-20 y a ver hasta dónde llega bueno pues ahí está puesto venga vamos a ver el cut vamos a acertar eso ¿dónde está? vamos a a Towns arriba arriba sí debido a que tuvimos que hacer cambios por lo de Gober va como cual pero yo es que ese encaje me cuesta me cuesta de verlo el otro día vi que Carl Anthony Towns esta última temporada siendo un jugador alto que tira bastante de 3 la mitad de los puntos que ha hecho han sido de bajo canasta con Gober no sé yo cómo va cómo va a ir eso tendrá que jugar mucho más fuera o que Gober que ya está a las alturas de la carrera no creo que que se le vea tirar ni siquiera de 4 o 5 metros no a ver ni fuera de la pintura no bueno venga Jared Jackson ¿dónde lo metemos? segundo escalón ¿no? sí Jackson recordemos que está lesionado y no volverá hasta diciembre como mínimo hasta diciembre es una lástima pero es un jugador que estando sano pues es de los mejores defensores de la liga y en ataque te aporta bastante bueno el Crowder yo tengo algo curioso en Crowder será un jugador que no será todo para quedar en la liga pero al equipo que va le da mucho o sea aporta demasiado tampoco está 5 pero yo lo pondría 16-20 ¿Facobonte? yo diría 16-20 es justo es justo ¿qué está pasando ahora con Crowder que está dando like a publicaciones de a Miami de que quiere irse a Miami pero en plan públicamente pero eso son las vacaciones que está en Miami y le ha gustado es como Donovan estaba en New York pero cayó en Cleveland bueno sería una gran pieza para Miami ahora que han perdido a P.J. Tucker un jugador como un jugador pensado y a ver ahora va el Don Johnson el jugador muy bajito para su posición pero es que los Spurs no los puedo defender mucho porque es temporada de recesión o sea de ver qué jugadores vamos a tener para el futuro curiosamente probablemente sea el titular que es Don Johnson pero para la posición es muy bajo muy muy bajito pero promedia buenos números que es Don Johnson o sea tiene buenos posibilajes eso sí pero vamos a ver de titular siempre sale de banquillo así que Clever Massimiliano Clever creo que yo que es más por contexto de jugar al lado de Luka Donzic que de calidad real caja muy bien en el sistema de Dallas yo lo pondría abajo sí es que es muy limitado pero con Donzic lo mismo pasa con Eslovenia es que yo creo que ya es lo que hace lo que te da Donzic que hace lo que quiere que tiene jugadores bastante limitados alrededor pero los consigue encajar de una manera que hace que rindan todos Mike Tobi no? Mike Tobi parece pivote elite europea y ahora que ha fechado por el Barça va a ser el tercer pivot del Barça pero que el otro día 24 puntos 7 rebotes no algo así no? bien 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 bueno Miami creo que es Struz no había más no había más es que cometimos un error porque pusimos a Jimmy Barley de escolta acuérdate pero clasificó que no importa si clasificó si bueno Struz lo ponga abajo es que también hizo buenos bueno venga mira lo voy a poner aquí mira ahí el 21 venga Olínic yo también lo pondría el 21 el 21 a 30 hasta hasta antes hasta antes de la lesión y tal estuvo estuvo muy bien estuvo muy bien pero ha pegado un bajón importante Olínic vale vale y este de aquí queréis saber Pascal Siakam 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 aquí 6-10 ahí si al límite del 5 también lo podemos poner el 5 ya luego se bajará yo lo pondría el 5 ha metido a raptors como quinto de conferencia su final de temporada fue una burrada porque empezó flojo fue de menos a más pero al final de hecho no fue a al estar de al estar a Olenvi no porque hubo una una lesión que no sé quién hubo un recambio en la conferencia este y hubo muchas críticas porque no se llevaron a Siakam pero un jugador de casi 23 puntos 8,5 rebotes y 5 asistencias porque empezó mal el año después que fue el NBA fue Van Vliet en su lugar me parece de Toronto ¿no? sí sí bueno pues ya lo hemos colocado de momento ahí arriba Patrick Williams de Chicago Bulls este para Jacobo que sonaba como traspaso de Rudy Gobert aquí arriba yo por potencial todavía tiene que demostrar que si estuvo lesionado 16-20 a lo mejor vale pues ahí está ahora el unicornio por Zingis 11 al 15 si bien le va sí si no si por Zingis no es capaz de redimirse en Washington ya no lo va a hacer más no muy difícil bueno Covington de los últimos yo creo que Covington ya ya ha cumplido su ciclo ya ha dado lo mejor ¿no? Julito Randon Julito 6-10 mejor que Pocin pese a las críticas es un jugador de 20-10 luego lo que lo mata Randon es la actitud realmente los calentones con los aficionados y todo la verdad que es último si fuera por mí yo pondría primero a Jorge que Randon pero bueno bueno pero Randon es joven tiene más proyección Jorge hoy está en el tramo final de su carrera y pese a que hizo un temporadón yo creo no sé yo hablo por mí no creo que repita la misma temporada que hizo el año pasado bueno ya lo hemos colocado de 6 a 10 de momento a Julito te salvas a Julito Jabber Smith lo pongo al final ¿no? 21-30 sí ponlo por detrás de banquero es justo es justo yo todavía me acuerdo cuando fueron el draft y lloraba cuando no le nombraron ni número 1 ni número 2 está muy molesto el dinero el dinero es que perdió 10 millones 10 millones bueno claro con los años sí con los años sí siendo primer número 1 al 3 son 10 millones diferencia en 4 años pero yo creo que lloró más Holmgren que Smith por el hecho de tener que irse a Oklahoma puede ser puede ser pero fue una una imagen que me chocó o sea que Jering Smith el 21-30 sí sí lo voy a poner aquí bueno a Tobias le pongo 1-5 directamente ¿no? no que no está Ángel perdona no se puede ahí ¿dónde quieres poner a Tobias? 6-10 aquí ya vamos a tener un poco de debate porque a Zion a Zion también está muy lejos a mí Zion es 11-15 a ver porque claro es que el problema es que no ha jugado pero es que Zion es mucho Zion a Kawai lo pusimos en 10 es justo 11 ah mira Sack Town dice 11-15 yo por talento lo metería 6-10 pero después del año que ha tenido sin jugar un 11-15 tampoco desentonaría después habría que ver a quién se mueve un voto de castigo venga sí sí ponlo en el 11 sí ponlo en el 11 que se lo gane el año que viene fuerte de 21 ya firmó ya firmó la renovación Zion sí yo creo que hay gran error de Pelicans demasiado debemos probarlo pero fueron 235 millones por 5 años algo así yo creí que perdona Jacobo nada no que digo que yo me esperaba que yo pensaba que se esperarían un año más y que este sería el año de Zion por ganarse ese dinero entonces que no se han esperado ni a que se vuelva a incorporar esto es lo que me ha sorprendido no que le den el dinero sino cuando se lo han dado y salió Zion diciendo que que él siempre quiso seguir en Pelicans nada más cerrarse la renovación la verdad es que declaraciones ahí para salir del paso de siempre soñé con vestir esta camiseta y cosas así porque decir eso después de toda la temporada que si sí que si no que si Nueva York que si los problemas con el equipo médico y demás decir que siempre quisiste seguir después de haber firmado 200 millones es bastante fácil claro bueno chicos tenemos que haber tenemos que bajar uno del 11 al 15 y bajar uno del 16 al 20 hacia abajo también al 21 30 a ver del 16 al 20 ¿quién bajamos a abajo? yo diría que Crowder o Patrick Williams a lo mejor o Hayworth por el tema de las lesiones también no no dijo el 11 al 15 es que hay que bajar uno del 16 al 20 porque en el 21 al 30 falta un jugador claro ok Hayworth Hayworth esta última temporada 49 partidos 16 puntos de media es que Patrick Williams también ha jugado muy poquito Patrick Williams está mucho tiempo lesionado además yo creo que ha jugado 12 de 13 partidos ¿no? 17 partidos 9 puntos 4 rebotes yo bajarle a Patrick Williams pero simplemente por el hecho de que ha jugado poco South Town también vota Patrick ya son muchos para venga o ya está mejor que Jalen Smith bueno mejor bueno si esto nunca los colocamos el 26 al 30 no los colocamos se queda así ¿no? ok el de los ok si quien era Darius Darius bueno ya tenemos uno cerrado ahora del 11 al 15 tenemos que bajar uno al 16-20 yo estaría entre Collins o Podzingis pues yo estaría entre Gordon y Grant creo que es el otro yo bajaría incluso a Gordon venga pues ya hay tres votos Gordon a ver si está aquí por aquí South Town si nos dice algo el otro día mira Gordon el otro día que me puse la camiseta de los Kings no estuviste por aquí es cierto épica camisa los chinos tienen lo mejor así cerramos el 16-20 con Gordon Hayward Holmes Vanderbilt y Joe Crowder Joe Crowder del 11 al 15 subiréis alguno a 6-10 y de 6-10 bajaréis alguno yo quizás Sion lo había castigado yo pero a lo mejor Sion es que Tobias Harris me canta un poco en el Tobias o sea solo Harris el que me canta pero no sé si como para bajarlo y subir a otro a ver Daniel Chris no yo yo sí está bien Harris ha hecho más en Sixer que lo que pocos deslumbres de Sion y sucesión pues venga pues dejamos así el 11-15 venga Dani ok el 11-15 Sion John Collins Jeremy Grant Al Horford y Kristen Porzingis del 6 al 10 subiréis alguien del 1 al 5 del 1 al 5 bajaréis del 6 al 10 o está así bien es que los 5 los 5 primeros son muy top sí pesan mucho complicado mover alguno top 5 que va a lo mejor en un futuro va Mobley está ahí pero a día de hoy ese top 5 difícil de mover pues nada pues ya está igual si los quieres ordenar los 5 primeros yo podría los 5 primeros ahora los ordenamos ahora que la Anel diga de 6 al 10 6 al 10 Mobley Jared Jackson Jr Julito Randall Damon Green y Tobias Harris habéis visto que he movido a Dani Green al penúltimo el último Harris y el penúltimo Dani Green el top 5 esto lo vamos a colocar a ver quién es el 5 Siakam para mí Siakam Siakam el 4 yo pondría Anthony Davis el tercero Kat como está pero luego el primero yo pondría Giannis yo hasta pondría a Siakam por delante de David por las lesiones pero así tampoco pasaría nada porque al final Anthony Davis es mucho mejor jugador creo yo pero el tema de las lesiones le ha tocado así que bueno no queda mal tampoco así 4 o 5 es justo es justo no hay mucho cambio del 4 al 5 ya cerramos ok del 1 al 5 ante tu compu Kevin Durán Karen Anthony Towns Anthony Davis y Pascal Siakam pues ya tenemos a los 5 que van a nuestra final y la semana que viene estaremos con los con los que son los últimos que nos faltan ahí estará Rudi Goberto por 5 ¿no? si si no está el programa si entre Jokic entre Jokic va a estar ahí no se acabó defendiendo a Gober ya que no está en Utah pero va a costar desvincularse un poco ya bueno guardamos esto vale pues ya está y si queréis hacemos el porter lo habéis hecho ¿sabéis lo que es el porter este? el pivot hablando de pivots es el pivot de San Antonio ¿no? ah Janko Popol sí Pote como se diga no sé cómo se dice esto ¿tú Jacobo has jugado esto alguna vez? he jugado un par de veces no me hace mucho pero mira jugamos esto jugamos una de estas y te dejamos que te vayas para que te dejarlo arriba lo dejamos ¿qué jugador ponemos? que diga Jacobo que es el invitado el invitado le dije vamos a poner Lauri Marcano salvo que haya estado últimamente ole la primera no puede ser ya quedó el vídeo gente haz clip haz clip de esto haz clip sí sí hay que hacer clip mira voy a apuntar hasta el minuto minuto 56 coño de saberlo de saberlo hechala primitiva esta semana joder de saberlo dedicado a los esfuerzos de clarividencia iba a decir Gobert pero digo bueno a lo mejor como el Eurobasket vamos a decir uno de los ya a ver si hay tuerte hostia y juro que no lo he hecho es que podría haber quedado muy bien el paripé de no lo hice ahora voy a decir no 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 repetimos repetimos mañana ya no se puede hacer hoy es un día si estáis un rato más ya medianoche se cumple el siguiente no sé si cambia justamente en punto no sé cuándo cambiará la verdad bueno pues nada te he dicho que te vas en lo alto y efectivamente te ha sido en la cúspide o sea en la cúspide como yo en un pico uno del draft pero ya en bañama ya de golpe por cierto os lo digo delante de Jacobo que ya se le mencionan redes sociales talent cortón taker jugador más mejorado de la temporada ya estamos estamos ya crecidos no no es que lo creo lo creo sinceramente pues yo me lancé a la piscina en un artículo de nevea mania de con insecto como posible all-star debutante este año en el oeste con todos los cargos que hay y tras casi un año sin jugar eso fue ya a la piscina completo y el all-star es en sunlight city este año si no me equivoco a lo mejor por ahí rascan un poquito en plan de los días han tenido un verano complicado se le fue Bobaer Donovan Mitchell quizás Clarkson vamos a darle aunque sea Colin Sexton de all-star para último reserva que juegue tres minutos que le aplaudan y se tire un triple y se siente otra vez bueno Jacobo hazte un poquito de span anda ¿de dónde te podemos encontrar ver y todo esto? pues nada yo escribo habitualmente en NBamaña que estoy de lunes a viernes después hago en Skyhub escribo de vez en cuando en Twitter en arroba jalecal y también tengo el podcast del cartero de los días el arroba es el cartero ya no es muy original y nada eso habitualmente por ahí redes sociales arroba jalecal arroba el cartero ya es el tema del podcast NBamaña y si también voy actualizando ambas cuentas con cositas de la actualidad y demás aproveché el tirón de Governe y Droman Mitchell este verano para el tema del cartero y nada a ver si todo va tirando para adelante poquito a poco ahora que empieza la temporada que la verdad es que se va echando de menos ya sí, bueno ahora tenemos el Eurobasket o el FIBA América ¿no? menos da nada FIBA América sí, el Eurobasket porque al final me pilló entre la final de las vacaciones y mi cumpleaños que fue hace un par de días y los últimos felicidades 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 gracias gracias y eso he estado viendo medias mitades de Alemania de Italia intentando rascar un poquito de cada poco pero no no he visto lo suficiente como para poder hablar con eso lo dejo a vosotros ahora que os toca hablar con más profundidades desde el Eurobasket bueno Jacobo te he prometido una hora y te quedan 8 segundos para que así sea así que nada muchas gracias por estar aquí nada un placer gracias por la invitación y nada en breve cuando queráis tenemos que pasar por aquí de acuerdo venga muchas gracias Jacobo venga hasta luego cuida luego chao chao qué crack Jacobo con McCannen madre mía a mí me ha dejado todo loco cuando ha aparecido me ha dejado atónito que sí bueno bueno a ver vamos a hablamos de Eurobasket o venga dale espérate que voy a coger esto vamos para que se vea la gente lo bien que lo preparamos directamente en la página de la de la federación de la de la FIBA ¿no? de la federación bueno mira aquí te bueno ya ganas España ¿no? sí seguramente España ha hecho el mejor partido de los cuatro que ha jugado la verdad yo creo que la derrota contra Bélgica les ha dentro de todo les ha venido bien en ese aspecto en plan de no salir relajados y ha habido han habido cambios en el cinco inicial ¿no? ha salido Escariolo con dos bases ha salido con Jaime Fernández y Lorenzo Brown y ha dejado a Juancho en el banquillo para que cogiera más responsabilidades desde la segunda unidad y parece que le ha salido bien la jugada ¿no? Turquía hablando ahora hablando de Turquía no me la acabo de creer ha ganado tres partidos también pero renqueantes los tres y vamos a perdió contra Georgia en la prórroga en la prórroga sí el jaleo este de que supuestamente hubo un jaleo en el vestuario ¿no? sí Cormac denunció que le habían atacado varios jugadores y a un preparado físico de Turquía también pero parece que la cosa ha quedado en nada Turquía amenazó con si no se sancionaba a Georgia abandonaban el torneo pero bueno no ha pasado nada y mañana se juega la última jornada y se enfrentan nada más y nada menos que España Turquía por el primer puesto lo he publicado por aquí por el Twitter mira si España gana queda primera si pierde contra Turquía y Bérgica pierde contra Bulgaria queda segunda y será tercera si pierde contra Turquía y Bérgica venza a Bulgaria o sea que y luego vemos es que claro vemos el grupo B porque va a ser ahora te lo pongo ahora te lo pongo mira porque va a ser el rival de España y vemos hay un triple empate tremendo a tres que veremos cómo termina cómo termina eso recordemos que también hay una Eslovenia-Francia eso es la última jornada y Lituana se juega también el pase de la última jornada que Lituana solo puede ser cuarto en este caso sí y se enfrenta a Bosnia justamente sí va a ser un partidazo muy mejor que ha dado Bosnia mi respeto sí Zanamusa nuevo jugador del Real Madrid brutal Nurkic en su línea y Lituana me ha quedado mucho de ver mucho sí pero bueno yo creo yo creo que a priori Lituania es favorita porque para mí tiene mejor selección al final en conjunto tiene mejor selección pero la que ha dejado mejores sensaciones es Bosnia sí y ya luego entre Eslovenia y Francia yo creo que van a jugar ahí los dos a ver a qué rival prefieren sí porque bueno y Alemania juega contra Hungría puede ser si no Alemania sí Alemania es a priori la que lo tiene más fácil que Alemania quedaría primera si Francia vence a Eslovenia sí cuando en principio dijimos que Alemania era la podría ser cuarta sí sí o sea ojito es un grupo que está muy ha habido sorpresas sobre todo por parte de Alemania sí porque claro contabas que Alemania no contra Eslovenia compitió bien y aún así perdió no perdón a Eslovenia perdón sí ganó a Francia ganó a a Lituania y ganó a Bosnia y a Eslovenia le vino de poco o sea muy bien muy bien Francia a ver grupo C bajamos al grupo C que hoy Anteto ha hecho una exhibición creo que ha sido 41 puntos en 27 minutos o algo así no había jugado por tanto y eso que no jugó el partido anterior no lo pudo jugar bueno cuestiones de los bots cuestión contractual porque los bots no le dejan jugar cuatro partidos en cinco días bueno y también aprovecharon que era contra Gran Bretaña que era el rival más leve qué abuso no qué abuso eso es falta de respeto es que a mí es que a mí yo con perdón pero que haya tantas elecciones en un Eurobasket yo volvería a formato de 16 cuatro grupos de cuatro y que pasen dos de cada grupo es que a mí se me hace que bueno en mi caso el B el grupo bueno los grupos no deberían de quedar tan como cuatro o cinco equipos muy fuertes o sea en un mismo grupo muy fuertes porque a los demás como el C o el D o a veces el A hay mucho desequilibrio bueno aquí por suerte está dando también la sorpresa Ucrania que es quien ha perdido contra Grecia estaban los dos equipos invictos Ucrania que tiene a Alex Lenn a Svima Hyliuk de bueno ex jugador de Toronto la temporada pasada y si no me equivoco a Arten Pustovoy ex pivot del Barça del Barça y está en Murcia este año Murcia exacto y bueno tres victorias Ucrania ganó a Italia y le ganó bien bien sí y Croacia se la está jugando también Croacia y Italia se la están jugando esta última jornada también hablando de Croacia votando me dice que ya no va a volver a Croacia en ninguna competición este es su último gran evento sí ha salido hoy ya yo este grupo veo demasiado favorita a Grecia y ya luego yo creo que Ucrania si no me equivoco el partido que le queda a Ucrania no puedes ponle show bueno te voy a decir ponle show para ver los huevos pero le dice contra Croacia va a ser muy buen partido ese me adelanto a ti Daniel ahí sí te he leído la mente hiciste corte pasaste rápido y quién va contra Gran Bretaña o sea porque el que vaya con Gran Bretaña pues ya probablemente ya ganó diría diría que Italia ¿no? Italia diría que Italia a ver aquí contra Estonia contra Estonia ha jugado hoy sí Italia Italia tiene mayor ventaja de subir Italia contra Italia perdieron de casi 30 puntos contra Estonia sí y de hecho fue la segunda parte la primera parte estuvo bastante igualada pero ya la segunda pues Estonia ha puesto una marcha más y Gran Bretaña es lo que es rankeado número 45 del ¿qué? bueno ¿ok? está bien está bien bueno hay que decir que Daniel creo que ha sido hoy que ha batido es el record más record de ese seleccionado con Inglaterra bueno me salió a la palabra es que Daniel Clark tiene sus años ya Daniel Clark a ver cuántos años tiene lo recuerdo lo recuerdo sus años en el Juventud en el Estú Dios ya son años tiene 33 años pensaba tenía más igual yo me ha jugado en el en estudiantes en el Brogan en el Vasconia en el Fuenlabrada en Andorra en Murcia en el Canoe estuvo jugando la temporada pasada y en Manchester Giants no, en el Juventud no, en el Juventud no me lo pone ¿era otro extranjero también del perfil? era alemán ahora no me saldrá el nombre vale, vale error mío jugador alemán Juventud Badalona voy a ver si sale así Hendrix Jagla ese Jagla 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 es que es que no lo digo era un 4 abierto me acuerdo sí, sí, sí 2-10 también sí decías Dani ah, te digo que hay mucha probabilidad perdón que Italia se vaya segundo entonces porque bueno por los puntos a lo que veo porque el Croacia Ucrania va a estar muy parejo y si Italia le va con Gran Bretaña y se va por muchos puntos la ventaja puede quedar segundo ya segura segundo pero no se sabe bueno veremos este grupo que está interesante pero fíjate cómo es Google perdonad que pones jugador alemán Juventud Badalona y te sale sí igual es que no ha habido más alemanes eso te venía a preguntar bueno ahora vamos al grupo D que Serbia está aquí dominando sí que va dominando sí cuando ayer que jugó contra Finlandia se pasearon de tal manera llevaban 62 puntos al descanso pero he de decir que la Finlandia de Lauri Markanenka y a partir de ahora es nuestro dios sí el dios del puetel y este grupo pues República Checa igual lo esperaba un poquito más sí pero es que no ha jugado este Satoransky Satoransky jugó el primer partido no sé si ha jugado más el primer partido que se esperaba que de hecho se esperaba que no fuera al Eurobasket por lesión porque estaba tocado sí y Finlandia pues muy bien la verdad Markanen Sasu Salin Kopponen muy bien Israel Abdilla y poco más y Polonia pues y Polonia es el típico equipo guerrero ¿no? Agee Slaughter Valcherowski y ahí están terceros ahí perdón segundos con tres victorias y Holanda pues Holanda pues que ya se sabía antes de empezar el Eurobasket que era de las selecciones más flojas que hay sí pero bueno aquí en este si queréis si queréis repasar por los que nomás para cuál quieres ver ¿Adeolanda? no, no, no abajo dice ver juegos ah, vale ahí por abajo día uno día dos día tres esto es lo de mañana sí, es lo de mañana bueno, lo de pasado oh, sería Polonia interesante sí, es el mejor partido pero claro se decide la primera plaza pero es que Serbia la veo tan superior ah, no, pero digo por el récord porque igual muy importante bueno República Checa Israel pero veo ventaja de Israel y Finlandia Holanda pues Finlandia República Checa a ver ¿puedes poner otra vez la clasificación? muy bien creo que es la juega claro República Checa Israel Israel que está con dos victorias también pero no está clasificada aún no está clasificado es que lo que va a comentar que aquí Israel es que se la está jugando porque si República Checa gana ya pasa como cuarta sí sí ahí está ese es ese es el partido o sea de hecho Finlandia no se juega nada tiene que haber el tercero cuarto lo único se juega la posición sí pero creo que le ganó ya a República Checa igualmente quedaría quedaría cuarta a ver Irlandia es para Israel el 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 directo claro sí Finlandia a ver Finlandia República Checa a ver Finlandia aquí ganó Finlandia o sea que ganó Israel y Finlandia quedaría Israel tercero y si y si gana República Checa pasaría Finlandia como tercera tercero eso es y y República Checa como cuarta sí para mí sería un fracaso de Israel la verdad sí la verdad que siempre es un equipo que tiene mucha tradición de baloncesto y y no pasar ni siquiera octavos no están entre las 16 mejores selecciones pues es un poco palo para ellos y más abajo puedes ver las estadísticas de todos los de los mejores jugadores un segundito que me estoy yendo a ver a ver no no ya aquí abajo no hay más no aquí no o lo pusiste directamente bueno sí 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 yo lo puse directamente de grupo vamos a repasar solo voy a repasar quién está clasificando el grupo A que es España Turquía de momento se juega mañana el primer puesto de grupo B están clasificados Alemania Eslovenia y Francia de grupo C Grecia Ucrania Italia y Croacia o sea aquí ya está definido lo que es los cuatro primeros faltaba el orden aquí la clave está entre Italia Croacia evitar a Serbia sí sí ahí van a haber clasificado y aquí en el último grupo Serbia, Polonia y Finlandia está clasificado porque vamos a ver Italia Croacia Italia Croacia Italia Italia me ha dicho que se enfrenta a Gran Bretaña que es partido ganador y Croacia Ucrania sí o sea es que claro si gana Croacia Ucrania se puede poner incluso segunda Croacia o sea dependera de bueno dependera de Italia Croacia bueno es que en triple empate yo creo que ya es el Vasca Veras sí porque Ucrania ganó a Italia pero Italia ha ganado a Croacia claro ya es el Vasca Veras entre a lo mejor entre ellos tres el más menos sí y creo creo que Ucrania le ha ganado bien a Italia Italia Croacia que el partido estaba viendo antes que iba justito ganaba Italia de uno me parece no sé cómo habrá quedado mira Ucrania más 11 en el día anterior si tiras para arriba verás aquí Ucrania más 11 contra Italia sí y hoy pues al final Italia Croacia de 5 perdón de 20 o sea que Ucrania podría perder hasta de 5 puntos sí está igualado a este grupo muy igualado bueno pues alguna cosita que quieras decir más Cris el aerobásquet no la verdad destacar sobre todo a las tres las tres bestias que están compitiendo ahí de la NBA que son Jokic Giannis y Luca hoy han hecho exhibiciones Giannis 41 9 Luca Donsis 36 10 y Jokic creo que se ha ido a 20 y tantos pero solo ha fallado dos tiros de campo es que yo creo que en el primer el primer cuarto ha sido 14 puntos 7 de 7 7 de 7 en tiros de campo y 7 rebotes o algo así el primer cuarto de Jokic muy bestia ha sido y hasta ahora que a qué selección estás viendo superior al resto a ver es que Serbia para mí me engaña está jugando brutal y va muy sobrada pero es que igual el grupo tampoco es tan exigente pero en cambio ves en el grupo B que es donde hay más nivel que está en Alemania Eslovenia y tal y para mí Eslovenia está un peldaño por encima Francia para verla contra Francia mañana pero Francia la he visto bastante justita en estos partidos hoy sí que con un arreón final ha ganado a Bosnia pero le ha costado contra Alemania Un partido de Euter también en Francia Contra Alemania perdieron y contra Lituania también les costó que ganaron de 4 puntos o así Fue en la proga el partido ese Lituania Francia te lo miro en un momento Fue el Lituania el que hubo prórroga fue Lituania Alemania A mí me suena que Lituania tuvo prórroga en algún partido que hubo dos prórrogas que le sentaron un tiro libre así sí que que le tangaron un tiro libre Francia no hubo prórroga contra Lituania que de hecho que de hecho perdía de 6 Francia en el último cuarto y remontó por eso en cambio ves a Eslovenia y la ves un ritmo muy alto de juego posesiones cortas todos tiran de 3 todos son muy duros atrás por eso yo veo a Eslovenia un pelín por encima igual a priori para mí las favoritas serían Eslovenia y Serbia Eslovenia y Serbia yo creo que las apuestas es el primero de la Serbia además porque estaba primera no hayan tenido suerte también porque se parecía que Misi se había reventado el sí se hagan incluso de tendón de Aquiles en los preparados y el tío pues se ha recuperado bien está rendiendo yo creo que fue en las ventanas en el primer partido de las ventanas cuando se decía porque creo que fue también el día antes lo de Galinari que al final ha sido cruzado lo de Galinari decían que era menisco que no estaba afectado el cruzado y posteriormente unas nuevas pruebas demostraron que estaba desgarrado el cruzado sí ya cuando vieron que no podía andar ya dijeron oye es algo más una lástima porque mira que Boston había hecho un equipazo este año y ahora están hablando de Carmelo sí lo he leído yo también hoy que estaba Carmelo lo había preguntado por él pero no lo tenía ya hecho con Lakers Carmelo dijeron que del tema de Lakers con Carmelo que Carmelo se iba a esperar a ver cómo se resolvía el tema de Westbrook pero que parecía que iba a firmar que estaba que estaba muy convencido de que iba a firmar y tal luego apareció la opción de New York Knicks de volver a casa en su último año y tal y ahora últimamente se habla de de Boston que yo creo que para Carmelo si quiere un anillo es oportunidad es oportunidad porque aparte Boston en el puesto de cuatro igual es el que tiene menos menos gente bueno a los Williams no hay un juego interior Willy a los dos Williams a Horford tiene claro tienes a esos tres para cubrir las posiciones de cuatro y cinco y teis no? también tienes a teis sí pero teis no teis lo mandaron a Indiana en el traspaso de Boston ah vale vale y luego sí que cuando juegas con Smallville pones a Teitum al cuatro pero judoka ha demostrado que le gusta jugar con dos grandes y ahí Carmelo pues me podría encajar si tienes al lado un defensor como Williams con rodeado de Teitum Smart y tal en defensa no lo vas a notar mucho tampoco bueno alguna cosita más del Eurobasket o pasamos al al FIBA América vamos a América y que Daniel nos ponga al día así es bueno que México que México ganó a a Estados Unidos a Estados Unidos al super ultra equipo gran equidad y a teorita se está jugando el Puerto Rico Islas Vírgenes que curiosamente está muy cerrado el marcador pero bueno el grupo A Brasil amplio favorito tres victorias le sigue Canadá 2-1 Colombia 1-2 y pues Uruguay sin pena ni gloria pues ya está ya está más para su casa el Uruguay sigue con Esteban Batista jugando ¿no? sí sí la verdad fíjate el Uruguay el primer partido que tuvo Uruguay fue contra Colombia pudieron haber ganado el primer juego pero los colombianos le hicieron la misma el mismo truco se puede decir a los a los uruguayos que le pasó a México se le cerraron mucho toda la toda la toda la cancha y pues al final fíjate ahí está el partido 70-64 el 72-63 de Canadá este no puede ser una sorpresa ¿no? porque Canadá era parte como favorita ¿no? bueno para mí era favorito pero ya al final cuando trajeron el roster que trajeron traen a varios jugadores local canadiense o sea traen de nivel pero también traen mucho jugador local canadiense pero también pesa mucho y ya me di cuenta que el FIBA América si se hace en tu país como que no te voy a decir favoritismo pero sí pesa también el Canadá Uruguay me sorprendió mucho el bajón que tuvo Canadá pensé que le iba a ganar más por más más puntos Uruguay y aquí es lo que te digo o sea Colombia murió contra Brasil literal o sea el cansancio que tuvo contra Uruguay fue fatal porque a mí se fue pero de 40 demasiado otro partido que te digo que Canadá no traiga su mejor equipo o sea si Brasil le gana de 40 ¿cómo le ganas a uno? de uno de uno pero pues estaba jugando toda la vida también Colombia y Canadá y al final pues Uruguay dio un poquito la cara siendo que también se ha jugado la clasificación de aquí van a pasar lógicamente Brasil y Canadá y como tercero pues se tiene la duda debido a que Colombia el 1-2 una victoria de dos derrotas no le ayuda no le ayuda demasiado ok del grupo B él ha tenido y lo voy a decir prácticamente sencillo Argentina abrió contra Islas Vírgenes Santa Paliza se puede ver ahí 95-62 un bonito partido fue el de Puerto Rico Dominicana eh la trabajo por favor y como le digo Islas Vírgenes pues nomás fue a cumplir porque pues no nada y Argentina eh Puerto Rico el único equipo que le dio pelea pero aún así pierden por 13 puntos y para hoy se cierra la jornada de Fibos Américas el partido quedó a cerrar el República Dominicana Argentina y está jugando Puerto Rico Islas Vírgenes bueno hay alguno perdona si hay alguno de Recife que todavía se puede comprar entradas ah sí claro puedes ir a Brasil no se preocupe igual lo pueden ver en línea no pero de ese de ese grupo pasaría Argentina Puerto Rico y como tercero en caso de que llegase a ganar la República Dominicana Argentina sería Dominicana digo por el average de Colombia porque 40 puntos es demasiado ok vámonos al grupo sí grupo C el grupo C directamente ya está cerrado Estados Unidos va de primero porque le metió una santa paliza a un equipo porque ahorita vamos a ver el primer jugo de México Estados Unidos Noris Cole Jody Mix un Slaker varios otros jugadores que tuvimos ahí bueno la dicha de poder ver ahí en el partido pues perdieron contra México que curiosamente México dio a ganar por 15 puntos pero por situaciones pues al final fue menos Panamá que también es un participante más pero contra Venezuela vamos para abajo por favor sí sí un segundo pero bueno saca pecho de que ganó México a Estados Unidos hombre es que mira me gusta mucho que haya ganado México pero es que tampoco te la crees con el equipo que traía de Estados Unidos ¿me entiendes? eso no lo digas no, no yo no tengo que yo soy justo con la vida no, no fíjate fíjate el ejemplo que te mongo Panamá México México iba ganando todo el partido de 10, 15 puntos ya al final por pérdidas del moveor mexicano se nos cierran a 5 puntos y al final ganó México de 5 y el Venezuela México que JC me acuerdo que ya estaba en mi directo pudo ver la desgracia de México iban ganando y se les fue literal el juego se les fue a los mexicanos y pues la paliza también que hubo de los norteamericanos que hace y les ayuda lógicamente con el partido que sigue que fue pospuesto que tengo una noticia de eso 101, 49 Santa Paliza que es lo que no entiendo cómo México perde contra Venezuela ok curiosamente el día tengo la noticia es de rapidito la noticia es de la nación de Brasil está el partido Venezuela Estados Unidos segundo cuarto y empieza a haber una tormenta pues dicen que muy fuerte y se empieza a gotear mucho el estadio y una parte donde el córner del lado izquierdo o sea de la esquina del tiro libre no del tiro de tres se empieza a gotear demasiado empiezan a poner toallas en medio del logo del lado izquierdo empieza a gotearse más entonces se decide suspender el partido y yo me quedo con una situación y digo o sea la FIBA no evaluó el estadio ni las condiciones para un torneo así y sabiendo que estuve analizando también el tiempo probablemente dicen que había lluvia toda la semana aún en Brasil pasó el México contra Venezuela y también el mismo lado que se suspendió el partido de Estados Unidos Venezuela igual un jugador casi se cae casi se lesiona lo único que hizo los brasileños en ese caso la federación es tapa el charquito y que siga jugando entonces ahí sí me llamó mucho la atención porque tú de torrenta sabes mucho ¿no? sí eso de que se va la luz y que no se va la luz sí pero es el punto malo legal a FIBA América sí sí bueno entonces de aquí ya tenemos que ha pasado España perdón del grupo España no se hubiera vencido a todos Brasil Canadá Brasil Canadá Colombia no sabemos de aquí Argentina seguro Argentina seguro Puerto Rico Dominicana bueno Puerto Rico también porque va a ganar Islas Vírgenes y de los últimos tres o sea el grupo C los tres los últimos tres probablemente sean los tres seguros Estados Unidos México Venezuela y va a haber sorteo el día 8 de septiembre para las posiciones de los cuartos y todo eso porque estuve viendo el bracket si le das a bracket dice por sorteo y pone la fecha a ver ¿dónde está aquí? dale para abajo ahí dice bracket arriba arriba en la pestaña en la pestaña justo antes de los grupos al grenario no 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 ¿ves a grupos? ¿ves dónde estabas? grupos grupos ahí baja un poquito baja un poquito ahí vale 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 entonces dice ahí por sortear entonces va a haber sorteo ¿no? es el A1 el A2 el A3 a fuerza juega ese son yo esos los mejores A3 o sea el mejor tercer equipo de cada bueno los mejores dos terceros juega y a los dos mejores de cada grupo pues se limita una confusión en el Figo América sí pésimas condiciones de arena sí pero pues claro de tal manera es que hacer otro sorteo dentro del propio torneo es un poco caótico ¿no? mucho 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 pero bueno pues nada no sé si tenemos alguna cosita más por aquí a ver si hay alguna cosita más algún enlace o algo ¿queréis hablar de algo o no? ¿podríamos terminar también con el Figo América o queréis decir algo más de Figo América esto Daniel? en sí no más que bueno lo de la América se puede decir que ah sí ya me acordé muy difícil poder sintonizarlo en tele abierto o sea estoy investigando es muy difícil tengo que buscar por mis medios y es pues a la vez se siente gacho o peo se puede decir porque hay mucha gente que le gusta el básquetbol y pues es difícil ¿no? poder seguir a tu país y lo peor es que la federación bueno la FIBA no los peoros que no tenga de las arenas es preocupante porque si se hubiese lesionado no sé un ejemplo no hubiera pasado en Europa si hubiese lesionado Donchis o Gianni hasta qué problema pero bueno doy buen aquí 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 al menos el básquet sí lo dan todo en abierto sí es lo que me refiero o sea no sé aquí dan creo que dan un partido bueno dan dos partidos al día en en canales en abierto pero en canales normales y el resto de partidos hasta completar la jornada lo dan por por la por mi tele plus ¿es esto Chris? es que no sé creo que es en mi tele en mi tele que es la app de Mediaset o sea todo en abierto no hace falta ni registrarte tú entras a la web desde el ordenador mi tele punto es o entras en la app y ya buscas directamente el partido que normalmente ya te salen destacados y ya está aquí sí que tenemos bastante facilidad para seguir el el euro básico o sea que el que no quiera seguir los vascos porque no quiere exacto así es así que todo eso nos preguntan en inglés sí sí México es bonito pues sí es bonito se acaba muy rico en México eso sí no lo niego a ver es que vende el euro básquet sí oye a ver aquí quién va a ganar la copa o sea entiendo que el euro básquet bueno ya lo hemos dicho el Oveni y Serbia de momento parece favorito ¿no? sí yo quisiera que ganara Janis pero no va a suceder pero bueno bueno si le da por meter 50 puntos ah bueno si le da por meter 50 puntos y defender y bueno ya Adanaos dile quién crees que va a ganar ahora la FIBA América después de ver a todos los equipos siéndote sincero México ya viendo todos los equipos somos realistas somos realistas México somos realistas hombre no puede ser Brasil o o es que depende mucho de los cruces porque se vio un gran crecimiento de Estados Unidos no sé qué regañada le van a haber metido al entrenador por haber perdido por México o la o la la asociación de básquetbol estadounidense la regañada que se va a haber metido pero se ve muy diferente Estados Unidos jugando igual Brasil y Argentina es muy muy fuerte pero si me dejas apostar por uno espero que Campasso gane su Plan América para que tenga un equipo y que consiga contrato ¿no? si dicen que Dallas pero a ver si ahora se dice Dallas si son a Dallas es mi amigo de Donchik ¿no? coincidió con Donchik en el Madrid ¿no? si además a lo mejor ahora que no está Branson necesita otro ¿no? un acompañante bueno se habla de Rudder tú es que quieres colocar a Rudder porque hace dos semanas se hablaba de Lakers no de hecho a ver Rudder está está haciendo un buen Eurobasket y va a cobrar por algo y va a firmar por algo más con mínimo yo creo que una mid-level de 5 millones se la pueden dar tranquilamente y en Dallas yo le veo más encaje que en los Lakers la verdad ahora que te escucha Pelinca ¿no? Pelinca primero que intente colocar a Westbrook y luego ya hablábamos mira Dano no dice que es de es de Grecia dice let's go Janis let's go Janis tú sí sabes let's go Janis es griego que habla inglés que bueno supongo que también sabe inglés hombre sí, sí hombre tengo que saber inglés el inglés es el idioma ¿no? sí pero bueno bueno que mañana empieza el cole ya sé que no no tienen niños en edad escolar pero aquí en España mañana empieza el cole bueno en Cataluña empieza el lunes sí en Cataluña empezó ya el lunes sí porque ha empezado un día que no es lunes pero cosas cosas son cosas bueno yo de hecho yo este año tras debatirlo bastante hemos pensado que el niño es demasiado pequeño para empezar la guardería de más pequeños aún esperamos un añito más sí vas a esperar como Lebron ¿no? la 23-24 23-24 este año que me acompaña por las noches a ver la NBA para ir a la 23-24 o agente libre y tanto bueno con oferta cualificada ah bueno así pues bueno chicos pues nos vamos a ir despidiendo pues a ver si veo por aquí algo no sé a ver este que está hablando aquí bueno mira no sé si tenéis por ahí algún canal que queréis hacer una red o algo no sé acabo de ver una foto que voy a tener pesadillas esta noche ¿y eso? os la comparto por aquí para que la puedas poner en pantalla antes de asustarnos ¿por dónde me la comparto? para por echar privado por echar privado a ver espérate que esto te lo pongo aquí te lo pongo aquí te lo pongo aquí es para que la afición del aficionado Laker se vaya a dormir ya con mal pie no sé qué más me da miedo si lo que le está diciendo Beverly no es un chiste o la cara de falseado le está diciendo que como no defiendas te voy a meter una patada donde tú ya sabes ¿y cómo encajará en el vestuario de los Lakers? porque yo recuerdo cuando estaba en los Creepers que era muy mosca cojonera con todos estos de los Lakers con LeBron y con Nathaniel Davis imagínate Beverly ahora haciéndole a la mosca contra Leona y Leona ya sabes que Leona no responde mucho bueno de hecho Beverly acabó muy mal salió muy mal de los Clippers y les tiene mucha rabia y ya Beverly hace unos meses ya dijo que si salía de Minnesota le gustaría jugar con LeBron en los Lakers sí porque lo traspasaron así un poco de aquella manera Clippers a Minnesota ¿no? se lo quitaron se lo quitaron de encima así de mala manera que ahora no recuerdo por quién fue a ver vamos a ver por quién fue a ver ¿Noel? no 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 está siendo memoria a ver me dice la ficha a ver pero me gusta me gusta como se ve con bandana es lo mando no 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 lo mandó a Minnesota lo mandó a Memphis a Memphis o sea uff lo mandó a Memphis pues no recuerdo ver a Beverly con el Jersey no no llego a jugar con Memphis y Memphis lo cambió a Minnesota por Jared Calvert y Juancho ah Juancho ah mira mira los Clippers mandaron a Patrick Beverly Rajon Rondo y Daniel Oturu a los Grizzlies por Eric Bledsoe Daniel Oturu yo no jugaba no me suena Eric Bledsoe bueno por eso de esa manera bueno a ver en Lakers todos los que le tengan rabia a Clippers y Boston y Boston son bienvenidos como sois de rencorosos hombre no es es el gen competitivo mira no sé si habéis visto este vídeo ya por terminar también este vídeo a ver la chica está como voy a quitar el sonido manejo de balón que tiene madre mía Carrie es un aficionado al lado de esa chica esta chica además debe tener 13-14 años porque corre es aficionado tiene muy buena técnica la muchacha bueno 14 dijiste yo ya me pierdo con una pelota si 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 ese ejercicio o sea el de dos pero ya con así tan combinado es increíble de ahí porque se ahí se le perdió la bolilla y ella dijo pues aquí cierro vídeo aquí cierro sí sí ahora hace así sí sí pero que tira canasta que si no ha tirado canasta por algo a lo mejor a un concurso de habilidades pues entonces no tiene ningún canal que hacer radio ni nada es que los los martes hay poca cosa estamos básicamente básicamente canales de fútbol analizando la jornada de champions de champions sí 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 mejor el euro bueno bueno la semana que viene el lunes acordaros volvemos a los lunes la fecha te cuadra la agenda lunes 12 ya vamos a saber el sorteo del fioamérica ya tenemos incluso algún partidito de dime aviso el lunes va a haber jaleo con el tier top tier de pivots porque van a intentar colocar a Joel Embiid número uno yo voy a ofender a Valenciunas aviso yo a quien defiendo ponme a Thomas Bryan ¿te pongo al Brian en los Lakers? sí 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 y Howard que ya ficha por alguno Dredd Howard o todavía sigue agente libre no 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 de hecho de los jugadores de Lakers del año pasado hay Wayne Ellington Bradley Howard quién más Ken Baysmore Carmelo sin equipo por algo por algo será por algo será por cierto estaba leyendo que Kenneth Farid entre otros ex jugadores están tratando de entrar al equipo de los guardias algunos haciendo previto lo de Kenneth Farid es un caso que me sorprendió también porque en Denver era una bestia es que te sorprendió de la noche a la mañana era un jugador que jugaba 20 minutos de banquillo te hacía 12-8 12-9 físico increíble y es lo que dice Juan Carlos de la noche a la mañana desapareció dejó de jugar creo que se fue a Puerto Rico o por ahí no juego también en CSK o algo así hace una temporada y media o algo así por CSK sí pero jugó por dos meses y casi que no sí sí o sea a lo mejor para ser es un 2-2 o 2-1 era bajito para ser 4 era un 4 pequeño pero era súper ágil y era una bestia en el rebote no tuvo alguna lesión o algo porque es que yo le tengo mucho perdido a la pista puede ser yo el mejor recuerdo que tengo de Farid es el mundial 2010 con Currie con Currie mira viendo la trayectoria rápida siete años en los Nuggets en Denver luego paso a los Nets luego a Rockets luego se fue a China luego a Puerto Rico Moscú y ahorita según esto fue en los Grand Rapids Gold de la Chile y pues estaba buscando ahí a ver qué es lo que bueno por último en nuestra sección de Taco Fall decir que no tenemos ninguna novedad no se ha fichado por los Shishian Friday Tigers si sigue los Shishian Friday Tigers perfecto a ver a ver lo que dura en China espero que sí bueno pues es diferencial ¿no? ahí ¿no? con esa altura sin más y recordar que en defensa puede estar mejor la canasta todo el día veo a ese equipo haciendo zona 2-3 hombre o 4 y 1 o cosas así solo con taco abajo de la canasta o sea que es que es muy diferente recordar a Tabárez Tabárez es lento para la NBA porque tiene que salir de la zona en Euroliga según que emparejamientos ya le ha costado muchísimo ya normalmente le ponían un pivot que tuviera más o menos tiro o un pivot ágil a Tabárez y lo ha pasado mal de hecho en la final de la Euroliga contra Plays Plays tiene mano lo pasó fatal o el Plays y All Star ¿no? sí, sí bueno un menudo final hizo así que pues nada chicos hablamos el lunes bueno hablamos por chat y tal pero el lunes y el resto venga perfecto chao chao